God of War es Dios, y sí, sé lo irónico de esta afirmación, pero es imposible negar el gran legado e importancia de las aventuras de Kratos y cómo esto ha aportado al mundo de los videojuegos. Y todo se originó con una idea, ser la travesía más grande que una PlayStation 2 pudiera soportar. La mitología griega es de las más famosas de la historia y sus dioses se convirtieron en seres icónicos dentro de la cultura popular, lo que sirvió como primer contacto para una saga que, aunque no busca ser ninguna forma de representación fiel, sí quiere que te sientas dentro de un mundo con un protagonista bien escrito y una historia que podía pasar como una odisea original. Quiero empezar por ahí, Kratos es el personaje principal, y quizá muchos lo tengan en mente como una máquina asesina sin escrúpulos o sentimientos por nada en esta vida. Visión que no les mentiré, queda bien marcada con las secuelas, donde parecía perder vestigios de la humanidad que le quedaba, aunque ese es un punto que ya comentaremos más adelante con las siguientes entregas. Por cierto, ya te la sabes papirrin, 5 mil likes y armo el video de la secuela 100% real, yo no lo descargo porque ya lo tengo, papi. En este primer contacto, de hecho, nos encontramos con una persona que lo perdió todo. Sin embargo, aquel a quien debe odiar es a sí mismo, pues aunque la muerte de su esposa e hija fue orquestada por Ares, dios de la guerra, fue Kratos quien empuñó las espadas que asesinaron a su familia. El viaje de God of War es impulsado por un deseo de redención, uno en donde el protagonista implora a los dioses que le permitan olvidar lo que hizo. Las pesadillas de sus memorias no lo dejan dormir, incluso los placeres carnales le resultan vacíos. A pesar de que la segunda y tercera entrega optaron por un personaje más impulsado por la violencia y la venganza, el primer título nos hablaba de alguien que trataba de escapar de eso. Curiosamente, un concepto tratado en el juego de PS4, pero ya llegaremos a él. La historia que nos presentó David Jaffe y compañía era en todos los sentidos una tragedia griega. Este género literario buscaba por encima de cualquier otra cosa explorar y analizar la naturaleza humana. En este caso, se exploraron temas como la pérdida de seres amados y la culpa. Kratos reflexiona sobre sus actos y es consciente de que aquello que lo atormenta fue causado por su propia mano, motivando su viaje y siendo el detonante principal de su reflexión. Además, quiero destacar un detalle. No dejaron que el argumento estuviera solo dentro de las cinemáticas. También cargamos con él a todos lados con dos elementos importantes. El primero es la apariencia del personaje, pues la piel blanca es la marca de las cenizas de su familia que deberá cargar por el resto de sus días como castigo y recordatorio de que fue él quien las asesinó. Y el segundo, sus armas, las espadas del caos. Paremos un momento a hablar de estas. Kratos vendió su alma al dios de la guerra para ganar una batalla. A cambio, este se convertiría en el sirviente de Ares. Por ello, le entregó unas espadas incadenadas a sus brazos que representaban su esclavitud y atadura de la que no podría escapar jamás. Irónicamente, por más que lo ha intentado, estas siguen presentes incluso en su futuro. La narrativa de God of War no es mi favorita del todo. Se explica conforme liberan cinemáticas con flashbacks, las cuales son narradas y siento que sobreexplican demasiado todo lo que pasa. Pero bueno, funciona. Nos cuentan el pasado del protagonista, sin embargo, sí debo agregar que es interesante conocer poco a poco el pasado del fantasma de Esparta, ya que cuando crees saberlo todo, te sueltan de nuevo otro pedazo de relato que te ayuda a que ates algunos cabos. De hecho, puedo decir que hasta el 2018 ningún título de la saga estuvo tan bien escrito. Nos permitió darnos cuenta de que no controlamos a una máquina de matar, sino a un hombre al que se le arrebató la humanidad. Este es un tema que quiero explorar en esta serie de videos, ya que iremos viendo la transformación del personaje y sigue un hilo interesante conforme pasan las entregas. En este primer juego notamos que el hombre muere y nace el dios. Pero a ver, pausa, muchos temas, pero ¿de qué trata God of War? Bueno, en resumidas cuentas, Ares está fuera de control y los dioses piden a un campeón detenerlo con la ayuda de la caja de Pandora, la cual le dará a Kratos el poder para detener al dios de la guerra. Sí, todo lo que mencioné antes cabe en esta premisa tan simple, y esa es la gracia, cómo se pueden ir agregando capas conforme avanzas en la aventura. Curiosamente, a pesar de lo genial que es la historia, el elemento no solo del que más se recuerda, sino que parece el mismo director del juego más ganas tenía de explorar, era el gameplay. Me parece curioso que la parte que se hizo con más dedicación fue la jugabilidad y yo me quedé con más elementos de la historia. Sin embargo, no hay que negar que todo lo que plantea God of War, aunque esté inspirado en cosas del pasado, sigue funcionando hasta la fecha, e incluso hay un debate sobre si este sistema de gameplay es superior al que se presentó en el reboot de 2018. ¿Qué opinan ustedes? Pero en fin, vamos por partes. En el documental del juego, Jaffe deja claro que deseaba que este título tuviera dentro una mezcla de géneros. No solo la acción, sino la aventura, exploración, misterio, sangre y mucha violencia. Eso lo dejó bastante claro. Es por eso que como base tomaron Devil May Cry, título que dominó los hack'n slash a inicios de los 2000. La cámara era fija con clara inspiración en Resident Evil, de hecho originalmente Devil May Cry era un Resident Evil 4, y el jugador vería solo lo que el desarrollador quería ver. Me gusta definir este juego como un rompecabezas gigantesco, pues si el diseño de niveles está hecho para conectar varios puntos del escenario de forma coherente, llegando a momentos donde avanzas y te percatarás de que descubriste un pasadizo a una sala por la que ya habías pasado antes, generando un ciclo que visualmente te da a entender que estás avanzando dentro de la campaña. Lo que hace God of War es que pases por diferentes pasillos y salas, te des cuenta de ciertos elementos, y poco a poco te des cuenta de cómo eso funcionaba para resolver un puzzle más grande del que ni te habías imaginado que se resolvería de esa manera. Esto queda perfectamente marcado en el templo de Pandora, una enorme estructura con algunos de los puzzles más icónicos de la saga, y a ver, una de las características que menos se recuerdan de Kratos, es que el tipo es realmente inteligente. Sabiendo superar cualquier tipo de barrera que se le ponga enfrente, los retos requieren concentración, pues a veces solo requerirás de paciencia para avanzar y probar distintas formas para resolver un problema, aunque solo haya una solución. La cámara juega un papel fundamental, ya que ésta se coloca de forma estratégica para que notes lo que es importante. De este modo, no quedamos como brutos buscando la solución. Sin olvidar que si eres curioso, te toparás con muchos datos sobre el templo, leyendo los escritos y prestando atención a los retos que se te imponen. Pero seamos honestos, muchos vienen aquí por los putazos, así que revisemos el sistema de combate. Nos enfrentamos a hordas de enemigos con nuestras espadas. La cámara nos seguirá en todo momento, y un pequeño truco es que si el enemigo no está a la vista, éste no te atacará, lo que te permite trabajar con lo que tienes en pantalla. Hay un botón de ataque base y uno fuerte, los cuales puedes encadenar para generar diferentes variaciones y combos, algunos con efectos prácticos y explosiones que aturden a los enemigos. Todo esto acompañado de un bloqueo y agarre que buscan generar variedad en el conjunto, aunque el juego del sexo sea por lo que realmente me pasé noches desvelándome en este título, tratando de sacar el mejor orgasmo posible. Aunque las espadas del caos son un deleite, tenemos como complemento la espada de Artemisa. Aunque no sé por qué me da más cara de sable, no sé, algún experto en los comentarios que me aclare la duda, por favor, estaré agradecido. Esta sirve para ataques poderosos, útil para enemigos grandes y con un aguante considerable. Aunque la que controla multitudes, sin duda, son las cadenas. Ambas son útiles y aunque puedes resolver el juego utilizando una de ellas, es bueno alternar dependiendo de la situación para que de esa forma tampoco te aburras si sientas que la situación se puso monótona. No podemos dejar fuera la magia con la que Kratos rompe y hace cosas sucias. Cada una tiene un efecto útil, aunque seré honesto, dependerá de ti qué tanto te clavas con ellas. Pues habrá las cuales tengan efectos más útiles sobre ciertos enemigos, pero afortunadamente ninguna se siente obligatoria. Eso sí, no se te va a permitir abusar, pues los combates pueden ser bastante largos y si te acabas estos poderes de una sentada, quedarás con cara de chango dudoso por no ser paciente y utilizarlo en momentos de crisis. Y no te preocupes, habrá cofres constantemente que, si coleccionas ciertas cosas, te permitirán aumentar la barra de vida y la barra de posesión mágica. La ira de Poseidón genera un campo eléctrico que daña a los enemigos a tu alrededor, la mirada de Medusa no hace jalea pero convierte en piedra a tus rivales, la furia de Zeus lanza rayitos y el ejército de Hades invoca unos espectros que te echan la mano en la batalla. Repito, no está mal, pero tampoco es para abusar. En general, el paquete viene con todo y obvio, el aspecto importante, la dificultad. Dependerá del tipo de reto que busques, pero esta es nivelada para retar a distintos tipos de jugadores, aunque las partes importantes de God of War es cómo va escalando el reto para cada uno. Comenzamos con una secuencia espectacular contra la Hidra, pero esta no es difícil. Sirve para despertar tu curiosidad y después querer saber más, jugar más, y poco a poco se irán soltando esbirros con efectos distintos, por separado y luego en mezclas curiosas que te ayudan a establecer un factor de prioridad. Pues se supone que para ese punto conoces muy bien tu forma de actuar. Aún así, la cosa no es de confiarse porque para los compases finales de la aventura te vas a topar con momentos que darán tremendos dolores de cabeza. Al mismo tiempo te volverás más poderoso, pero eso no evitará que se te vuelva un poquito complicado. El sistema de mejoras es muy simple y accesible. Con solo matar enemigos sueltan orbes rojos, los cuales podrás utilizar para desbloquear niveles en las armas o la magia, mejorando sus efectos o desbloqueando combos nuevos. Lo mejor es que te colocan ese detalle en el menú de pausa para que a menos que estés ciego, no puedas dejarlo pasar. Y sí, yo fui ese ciego porque lo dejé pasar en el juego de PSP. Pasé un gran tramo sin saber que podía mejorar las armas. Y me estaba matando del estrés. Oigan, como era mi primer God of War, no tenía como saber eso. En fin, tremendo estúpido. Por cierto, hablando de los orbes, hay una capa de profundidad interesante con este sistema, ya que dependiendo de con qué tipo de enemigo realiza cierto tipo de eliminación, estos te otorgarán más vida, magia o dinero. Generando un deseo legítimo en el jugador por realizar los Quick Time Events, ya que más allá de la animación satisfactoria, se te recompensa con un efecto práctico para la batalla. La idea está de puta madre. Si le haces el Fatality a un minotauro, te va a dar orbes rojos, pero si lo haces con una gorgona, te dará orbes de magia. Por último, quiero destacar el aspecto gráfico, ya que Santa Mónica dejó clara su intención de explotar al máximo las capacidades de la PlayStation 2. Y lo lograron, con escenarios de gran detalle y arquitectura en los niveles que colaboran en conjunto con el soundtrack para envolverte en toda la ambientación por completo. Logrando que, aunque Kratos no es parte tal cual de los relatos griegos, este se siente como parte de ellos desde el principio. Si en cuarto de primaria me decías que Kratos fue el que asesinó a Ares, créeme que yo te hubiera creído. Hay un par de trucos de diseño que me parecen muy interesantes, jugando con la perspectiva de la cámara y donde, por ejemplo, los escenarios con fondo profundo esconden detalles en dos dimensiones, y conforme te acercas a estos pasan a la tercera dimensión, algo bastante curioso cuando menos. Por otro lado, uno de los aspectos que más trataron de cuidar fueron las animaciones, ya que Jaffe deseaba un juego violento donde cada golpe se sintiera satisfactorio y adictivo. Y sí, el hijo de perra lo consiguió. Esto también colabora junto con el combate, ya que las eliminaciones se ven increíbles, y aún a la fecha me sorprende ver como Kratos destroza todo tipo de criaturas. God of War es un conjunto que aún hoy, tras 17 años de su lanzamiento, sí, 17, ¿quién debería envejecer el juego o yo? En fin, envejeció muy bien. El personaje principal, la historia y el gameplay se han vuelto icónicos, y no hay duda de que las aventuras de Kratos dejan mucho por hablar, así que no olviden su like. Creo que la parte clara es que tú no vienes aquí por una clase de historia, sino solo por un relato, ficticio al fin y al cabo. Personalmente no logro entender ese afán por decir que God of War tendría que ser apegado en cualquier forma a los mitos originales de cualquier religión. Y no solo hablo de la griega, sino también de lo que sucedió hace poco con la controversia de la Jotun, pero eso ya es otra cosa. God of War a mí me sabe más como una especie de what if, que no está atado a nada y que puede hacer lo que le plazca. Y ese es el punto. Juguetear con el concepto, meter una pieza extra que no es parte del tablero original, a ver qué es lo que pasa y está de puta madre. ¿Quieres aprender historia? Bueno, googlealo o que te lo enseñen en la escuela. Yo no entro a God of War específicamente para aprender algo. Aunque el verosímil es importante, también vale más la pena generar una historia que valga la pena. Pero en fin. El objetivo de God of War a mi parecer se cumplió con creces. Es satisfactorio pelear, cambiar de armas, realizar quick time events para sacarle las tripas a los personajes y claro, desentrañar los secretos de la vida de este pelón con tatuaje. Quizá para muchos, la segunda o la tercera entrega sean superiores. Y no los culpo. Pero siento que no le dan suficiente crédito a este título, que hizo un esfuerzo increíble por traernos un mundo que en ese entonces era nuevo y buscando adaptar la jugabilidad teniendo en mente el control para que cada acto que realizaras te generara una satisfacción. Sumado al increíble diseño artístico que te coge por la mirada. Con todo el conjunto mencionado anteriormente, la franquicia logró destacar por encima de varias franquicias de hack and slash. En ese tiempo ya era muy fanático de Ninja Gaiden. Y aún con elementos prestados, salió increíble. Eso es God of War. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!